Tiene ganas de saltar ¡Saltando! ¡Saltando! Al fin de la noche seré mi amor Voy a salir de viaje sin vos Para olvidarme del dolor que me causa quererte Ya se fue con sol y esta perforza ¡Saltando! 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 A veces hay que cuidar el amor Y hacerse cargo del bajo Con alegría para vivir sin hacernos daño Comienza tengo el termo con vino Tengo pano camino Un pavo en silico y la guitarra ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Y así! ¡Muchísimas gracias! ¡Las barbas hasta arriba! ¡Saltando!